Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo tutorial de Artes de Olga. En el día de hoy vamos a bordar paso a paso estos preciosos y coquetos flamencos con la aguja mágica. Te invito a que me acompañes. Este es el diseño que vamos a bordar. Utilizaremos hilos cristal, hilos de madejas, un lapicero lavable, tela lino, una aguja mágica y un aro o bastidor. Primero enhebramos la aguja mágica. Cruzamos el enhebrador por dentro de la aguja y lo sacamos en la parte superior. Retiramos la tapa y lo pasamos por el orificio. Volvemos a colocar la tapa, insertamos el hilo y jalamos el enhebrador hasta cruzarlo totalmente. Luego lo insertamos por el agujero de la punta de la aguja. Y nos queda lista para bordar. Y empezamos por el pico del flamenco. Dejamos la punta del hilo por detrás y lo rellenamos con puntadas largas y cortas. Aquí estoy utilizando tres hebras de hilo de madeja negro. Y para el ojo hacemos un punto. Ahora pasamos a bordarle el cuello al flamenco. Primero lo delineamos con puntadas cortas una tras otra. Hay que tener en cuenta que no se debe alzar demasiado la aguja. Esta se corre sobre la tela. Y la punta debe quedar siempre adelante de donde vamos a hacer la puntada. Luego lo rellenamos totalmente con la misma puntada. Esta parte la estoy bordando con las seis hebras como vienen en la madeja de hilo rosado. Al terminarlo pasamos para atrás y cortamos. Ahora el ala la bordamos por el lado de atrás. Primero la delineamos igualmente con puntadas cortas una tras otra con hilo cristal fucsia. Y luego la rellenamos totalmente. Esta aguja la compré por Amazon. Si tú deseas comprarla, en la descripción del video te dejo el enlace. Al terminarla cortamos el hilo por este lado. El cuerpo también lo bordamos por este lado con esta puntada corta igualmente. Primero lo delineamos y luego lo rellenamos totalmente. Aquí estoy utilizando hilo cristal rosado. Este bordado también lo podemos realizar con otra clase de hilo o con lana. Así nos queda el cuerpo en alto relieve por el derecho del bordado. Las patas del flamenco también las bordamos con puntadas cortas. Pero estas las hacemos por el derecho del bordado. Aquí estoy utilizando las seis hebras como vienen en la madeja de hilo rosado. El agua también la bordamos con puntadas cortas. El corazón igualmente lo bordamos con puntadas cortas. Primero lo delineamos y luego lo rellenamos totalmente. Y también lo hacemos por el lado del derecho del bordado. Y por último le aplicamos sellador para telas para fijar el bordado y que no se nos desbarate. Así lo podemos limpiar o lavar tranquilamente. Este al secar queda totalmente transparente. De esta forma hemos bordado estos hermosos y coquetos flamencos utilizando la aguja mágica. Espero que te haya gustado el video. Si es así, regálame un me gusta. Aquí te dejo estos dos tutoriales que también son bellísimos bordados. Te invito a suscribirte. Es totalmente gratis. Muchas gracias. 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 Gracias.